Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Dead by Daylight Hacía años que no decía estas palabras Y es que trajimos Dead by Daylight prácticamente cuando salió Traje varios vídeos para el canal Y después hacía mucho tiempo que no lo jugábamos aquí todos juntos Y esto se debe a un motivo especial, el hecho de que estemos hoy aquí jugándolo de nuevo Y es que han lanzado el modo 2 contra 8 En el que hay 2 asesinos y 8 supervivientes Y además los creadores del juego Behavior Interactive Se han puesto en contacto conmigo para patrocinar este vídeo Así que les quiero agradecer la oportunidad de patrocinar este vídeo en el canal Porque es un juego que me pedís muchísimo Y que en realidad es un juego que me gusta Es un juego que he jugado por mi cuenta Es un juego al que de vez en cuando le he echado alguna partida Pero hacía, reconozco, bastante tiempo que no jugaba Así que llevo unos cuantos días jugando para prepararme Para no hacer el completo ridículo Pero ya aviso, no soy ningún pro No he visto guías, no he visto nada que me dedica a cómo tengo que jugar Simplemente me he puesto a jugar Y hago lo que yo creo que hay que hacer Que probablemente esté mal, lo digo porque habrá gente que llevará muchos años jugando Será muy pro de este videojuego Así que espero que nadie se ponga nervioso Y si alguien me quiere hacer recomendaciones Son muy bienvenidas Porque estos días ya he estado jugando Así que si puedo mejorar, ¿por qué no? Vamos a jugar el modo de 2 contra 8 Es un modo que va a estar disponible durante un tiempo limitado Así que por cierto, si queréis probarlo por vosotros mismos Os dejaré links tanto en la descripción como en los comentarios Para que os descarguéis Day by Daylight Y probéis este modo de juego Que ya digo, va a estar disponible durante un tiempo limitado Al menos por ahora Y es muy muy divertido Llevo jugándolo varios días Y puedo decir que es muy divertido Y hoy vamos a jugarlo Vamos a intentar jugar una partida como asesino Y otra partida como superviviente A ver qué tal Que probablemente va a ser curioso Le damos a jugar Primero empezamos como asesino ¿Por qué no? Siempre estamos acostumbrados Puedes jugar, por cierto, este modo Es muy friendly para que juegue absolutamente todo el mundo Porque como ya sabéis Hay muchos asesinos y supervivientes Pero los asesinos que están disponibles En el modo 2 contra 8 Son los originales Son los asesinos que tienen disponible todo el mundo Yo voy a jugar con el trampero Porque me ha estado gustando Y me ha dado muy buenos resultados Yo creo que es con el que más partidas he conseguido acabar con todos los supervivientes Así que vamos con él Aquí lo tenemos 8 supervivientes contra 2 asesinos Jugo con la cazadora Que yo creo que es también de las que más me gusta jugar Está bastante roto lo de poder tirar hachas Poder tumbar a alguien a distancia Lo más que no es tan fácil darlas Pero las partidas yo creo que mejor me ha ido Ha sido precisamente el combo del trampero con la cazadora Así que a ver qué tal Porque a ver Es complicado Siguen siendo 8 supervivientes Que es mucha gente Lo que cambia también Del modo clásico No sé si en algún otro modo lo habían puesto antes o no Porque ya digo Yo estos años no he sido consistente jugando Death by Daylight Pero no tienes que colgar a los supervivientes Cuando les tumbas Aquí directamente les mandas como a una especie de caja Y hace que directamente aparezcan Ya colgados Ya lo veréis ahora cuando juguemos con los supervivientes Porque estoy seguro de que voy a tener la oportunidad De que me cuelguen Algo que me gusta hacer Es esto Como la gente utiliza mucho Utiliza mucho estos sitios Voy dejando trampas en sitios clave Que ahora parece una pérdida de tiempo Pero cuando estemos en plenas persecuciones Va a estar muy bien Mira este ya está persiguiendo a gente Y yo estoy aquí jugando a las casitas Pero creedme Creedme Que esto acaba siendo interesante Vale no tenemos a nadie Estoy seguro que van a venir a hacerlo Vamos Aquí hay gente Vamos al lío Que vamos a dejar de jugar a las casitas Hola buenos días ¿Os imagináis que ahora justo pisa una de las trampas? Sería maravilloso Bueno está un poco en la parra No pasa nada ¿Alguien ha pisado una trampa? ¿Alguien ha pisado una trampa por aquí? Creo Juraría Ha sonado como que alguien pisaba una trampa Esta Han pisado una trampa Esta la han pisado Lo que pasa es que se han librado bastante rápido Pero ha funcionado Aquí hemos visto a alguien Vamos a ir a saludar ¿No he visto a alguien? He alimentado El otro acaba de tumbar a alguien Yo creo que la mayoría de la gente Han debido de spawnear por aquí O sea que por aquí yo creo que tiene que haber bastante peñita Vamos a ver si vemos a alguien Vamos a poner las trampas Muy tranqui ¡Eh! Te he escuchado He escuchado algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Algo ha pasado por aquí Voy a No voy a perder el tiempo Le he perdido No escucho nada Digo, también me estoy fijando El otro está haciendo todo el trabajo La verdad Así da gusto Están yendo muy despacito Con el tema de los Generadores Yo creo que también es porque El otro les está dando una acera Que no veas Vamos a ver si remontamos Bueno, ya que estoy por aquí Le voy a ayudar Dañado Cogemos esto Vale Por ahí la he liado Yo creo que es lo que he visto antes No sé Ah, mira Hay gente aquí Le acabo de enchufar Bueno, le dejamos que lo remate Yo me voy a por el otro Voy a coger unas trampas Vamos por aquí En la casa Y aquí Voy a poner una en la puerta Y voy a por ellos Te veo Te veo Te veo Vale A ver si pisa alguna de las trampas Ah, pero La ha pisado La ha pisado La ha pisado Vale Y la de la ventana También la han pisado Ay No me había dado cuenta Que aquí había un palé Me estás Me estás vacilando, ¿verdad? Ven Ven que te voy a explicar algo ¡Hala! Hazle sentadillas a otro Máquina Pero han funcionado, ¿eh? Han funcionado las trampas ¡No! Quería coger la trampa No hacer esto Pero bueno, da igual Ah, vale Porque la puedo recolocar Directamente Vamos a recolocarla Vale Vamos por aquí Seguro que por aquí hay gente Haciendo cosas Ah, bueno Esa trampa es un poco inútil Porque ese generador Ya le han hecho O sea que no creo Que vayan a volver A ir por ahí No tengo ninguna trampa Ya hay uno muerto No me había dado cuenta ¿He visto a alguien por aquí? Mira, he visto a alguien Hay dos alienes Hola No 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 Yo creo que el otro Le estaba curando Su amiguito está por aquí Este es No está terminado Le he visto correr Bueno, le rompo este Ay, siguen por aquí Porque les revelo Como tengo la habilidad esta De que les revelo ¡Toma! Bueno, pues si va a estar haciendo eso Como sé cómo acaba terminando esto De que acabamos jugando a las casitas Tú dando vueltas por ahí Perfecto Vamos Vamos a cortar esto de raíz Veis si ahora tuviera alguna trampilla Por aquí puesta ¡Eh! Y el otro está aquí jugando a Ouch, ouch, ouch Cuando me hacen ese cruce Cambio de objetivo Voy a por el otro Oh Te he pillado Te podrías haber ido a otro lado No me lo puedo creer Qué malo soy Qué malo soy Soy bastante malo No os pongáis nerviosos Estoy perdiendo mucho tiempo En realidad Pero ya es una cuestión personal Vale Encima este va con un botiquín Toma Al hoyo Uh Vamos a romper esto Vamos a ver si hay alguien cerca ¡Eh! Saluditos Buenos días Por aquí no tengo ni una trampa puesta También te digo Corre mucho Corre mucho Pero yo también corro mucho A mí esto me lo han hecho muchas veces ¡Eh! ¡La trampa! ¡Yay! Vamos Está bien poder estar al otro lado Alguna vez Tantos juegos que me persigan Pero vamos Ahora vamos a volver O sea Ahora nos va a tocar Espérate ¿Este le puedo romper? Sí No veo a nadie Vamos a ir por aquí Por aquí tengo unas cuantas trampas puestas No escucho Que estén reparando ningún generador por aquí ¡Uh! ¡Eh! ¡Buenos días! Voy a colocar las trampas Porque me van a vacilar por aquí La podría haber recogido en realidad Hago esto y así Mírale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es que lo de poder romper ¡Ah! Que estás ya tocada Lo de poder romper el generador Y revelarles Está súper roto Estoy seguro de que el otro sigue por aquí Porque yo lo haría Me escondería por aquí Seguro que está esperando a que me aleje Bueno, no vamos He escuchado algo No da igual Vámonos, vámonos Tampoco quiero ser campeador ¡Eh! Una trampa Alguien ha pisado una trampa Las de la casa Las que volví a activar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que lo de las trampas Es brutal, eh Vale, voy a quitar De todas maneras Las de aquí Porque Eh... Ya la... Han activado este O sea que por aquí No van a venir más Vale Pero sabía que El de la casa Era cuestión... Vale, han activado ese Sabía que el de la casa Era cuestión de tiempo Que volvieran a intentarlo ¡Eh, eh! ¡Buenos días! Está por aquí ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! Digo, ¿quién? Vale ¿Le ha dado? ¿Le ha dado? Bueno, tengo unas trampas Una cosa que hay que hacer Que hago también Es poner unas trampitas Aquí Porque por ahí Es donde tienen que escapar Pero tienen que abrir La puerta primero Mira, alguien Alguien ha pillado la trampa Aquí Vamos para allá Vamos para allá Ha sido esta Ha sido por aquí Por aquí Ha sido por ahí Ese generador Ha sido esta trampa Yo creo Míralo Míralo Está tocado además Hay varios aquí ¡Hola! ¡Buenos días! Este yo creo que es el que se ha comido la trampa además Así que Este se va al hoyo ya Ha sido un placer Fiera Había 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 uno más Recolocar trampa Vamos a ponerla Porque este generador Yo creo que lo están intentando hacer Vamos a romperlo Porque yo creo que sigue por aquí Efectivamente Hola Buenos días ¿Cómo estamos? Pero veis Os lo he dicho al principio Parece que estaba haciendo el canelo Poniendo las trampas Le han dado Le ha dado Le ha dado el otro un hachazo Vale Pero fíjate Ha vuelto a la casa Pero como he quitado las trampas Lo vamos a conseguir Lo que más Se puede escapar uno con la trampilla ¿No? Mira aquí hay trampilla Oh ¿Qué ha pasado? Asesino despiadado ¿Ha muerto o ha escapado? No me ha dado tiempo a verlo Pero lo hemos conseguido Lo he dicho El combo que mejor me ha funcionado hasta ahora Es trampero Trampero cazador La cazadora lo ha hecho un poquito mejor que yo La verdad Es que yo al principio Sí que es cierto que lo de las trampas ha estado bien Pero ha habido un momento que he estado dando un poquito de vueltas Pero luego ya nos hemos puesto en marcha No ha estado mal Es divertido jugar como asesino Claramente Ahora toca la otra parte Vamos a jugar como superviviente Además si juegas como superviviente Tienes una modificación de 400% de puntos El que con el que he estado jugando es con Jake Park Aquí le tengo Lo cual O sea si quieres farmear puntos Ahora mismo es una barbaridad O sea ya veréis Como hagas una partida decente Digo decente Con superviviente Te hinchas a puntos Aquí vamos 8 supervivientes Contra 2 asesinos Siempre Casi siempre Yo creo que hay una cazadora Ya veremos quien es Probablemente sea cazadora con algo Igual me equivoco Enfermera es De las que más miedo me da Porque si alguien la sabe usar muy bien Acaba siendo un poco horrible Para el resto de nosotros Ya veremos Todo cambia mucho también Depende de la gente que te toque Y de si empiezan rápido a matar a la gente Si los empiezan a colgar rápido Haces que la gente empiece a perder mucho tiempo Porque les tiene que descolgar Les tiene que curar Si la gente se apaña bien al principio Eh... Puede ser muy Muy clave Este generador es mi generador Vamos Repara No te quedes AFK Muévete No vengas aquí Ya estamos A trabajar a otro lado Vale Ahora Intentar no liarla Y mientras Fijarme que no me asesinen Estaba con una linterna Vale Vamos Vamos Sin liarla Para los que no lo sepáis Y seáis nuevos para el juego Porque estoy asumiendo Que absolutamente todos Habéis jugado al juego Eh... Los supervivientes Tenemos que arreglar Ocho generadores Llevamos uno Ahí están los asesinos Que les he visto Y tienes como Quick time events Habéis visto esa barrita Alguien ha pisado una trampa O sea que uno es el trampero Creo Están por aquí cerca Cuando escuchas ese latido Un poco de pánico Tienes que pulsar La barra espaciadora En el momento justo Si no El generador se rompe Y hace ruido Y los asesinos Te pueden pillar Que la verdad es que Igual debería haberlo explicado Un poco más En el primer vídeo Porque habrá mucha gente Que seguro que no lo había visto En la primera partida Habrá mucha gente Que seguro que no lo Conocerá Estoy aquí con Lara Croft Arreglando generadores ¿Qué os parece? No esperabais ese crossover hoy Vale Llevamos tres generadores O sea Muy clean Vamos bastante bien Los cuervos Por cierto Pues hacen ruido Obviamente Y revelan tu Ahí está el trampero Revelan tu ubicación Vamos a ayudar a estos De aquí Está por ahí Diría que ese es el Creo que es Creo que es trampero Cazador Pero no estoy seguro Están por allí O sea Alguien les está Ah no Es Es la enfermera Cazador Enfermera Pues No perdón Trampero Enfermera Vale Cuando Cuando arreglas Los diez generadores Puedes activar Las puertas Para escapar Entonces La prioridad Es obviamente Los generadores Y esta Me ha vendido Para ponerse a abrir La caja Vale Ahí han Activado Otro generador Se ha pirado Estaba haciendo esto Y la tía se ha ido ¿Por qué se ha ido? Entre dos lo hacíamos Más rápido Ah porque sigue Con lo del cofre Dentro de los cofres Hay objetos Puede haber botiquines Herramientas Pero vamos En mi experiencia Bien Conseguido Tres En mi experiencia Tres Como que suele ser Más Más clave Hacer esto Vale Estoy teniendo suerte Porque ni me han colgado Ni nada Llevamos tres generadores Y hay alguien trabajando Otro que le veo Porque es que yo llevo El que está como Especializado en reparaciones Hay como subclases Mira Ahí está la enfermera Matando gente Ahí hay Alguien colgado Le quiero liberar Pero hasta que no se aleje La enfermera Venga vamos Ahora tú no tienes que ir A colgar a nadie Oh shit Me Que irónico Me he comido una trampa Del trampero Tengo que forcejear ¿Me van a ayudar? ¿Me curáis? Bien Lara Croft es mi amiga Vete Vete por el generador Tú mientras Iba a intentar descolgarle Pero no Oh Está por aquí Está por aquí Está por aquí Otro Otro Solo queda uno Uno más Si lo tenemos Alguien ha pisado Otra trampa Por ahí Venga vamos a ayudar A Lara Croft Con el generador Es que además Este generador Está en un sitio Muy bien Porque estoy súper escondido Si la pillan La pillan a ella A mí no además Buah Eso ha sido perfecto Vale Si Si por algún casual Esta partida sale Extremadamente bien Vamos a hacer otra En la que las cosas Se tuerzan un poco más Porque ¡Bum! Vale Lo hemos abierto Esas son las puertas Vamos a ir para allá Alguien Están por aquí cerca Oh shit Oh shit Oh shit Vamos para allá Y así liberamos A esas personas Que están colgadas Vale Uno ha muerto Yo creo que he tenido Bastante suerte Alguien le ha pillado Una trampa Vale Aquí tenemos al coleguita Aquí es donde apareces Cuando te enganchan Apareces en estas movidas Vamos a hacer esto Nunca he hecho esto Nunca he abierto La vía de escape Supongo que también Tendrá quick time events Así que vamos a centrarnos Vale Voy a abrir Y luego ayudo a alguien más Antes de escapar Estamos abriendo Pero ya dejo la puerta abierta Desbloqueo Vale Lo hemos abierto Vamos a ayudar a esta persona Antes de escapar Yo ahora podría irme Y escapar Pero Vamos a intentar ayudar Que escape los máximos posibles Está por aquí el asesino Vamos Vente Oh shit Y es esta Oh Ha escapado Ha escapado Vamos Lara Croft Huye Huye Lara Croft Bien Oye Ha salido Extremadamente bien Vale Ahora vamos Vamos a Vamos a Vamos a hacer una partida Y aunque sea Dejar que me pillen Para que veáis como es Aquí estamos de vuelta Lugar de descanso De azar off Yo creo que este es casi mejor Porque es tan oscuro O sea Es mejor para nosotros Diría Vale Vamos a por este generador De una Vale Vamos a fijarnos Es que el otro ha ido tan smooth Que digo Pues vamos a hacer otra O sea Ha ido todo muy fácil La gente ha estado Activando generadores Como unos champs Vale Vuelve a estar la enfermera Y diría que es el cazador El trampero Otra vez Viene por aquí Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá A ver que podría forzar La maquinaria precisamente Y quedarme por ahí Para hacer persecuciones Pero a ver Lo voy a intentar Tampoco la voy a liar A posta ¿Sabes? Es que están por ahí Están por ahí Están por ahí Están por ahí Se ha ido por el otro lado De la casa O sea que yo creo que Podemos seguir Este es otro No sé si en el generador De allí Habrán seguido ¿Viene algo? Sí Han seguido Vale Oh shit Ahí está la enfermera Vámonos Con suerte Yo creo que no viene a por mí Sí que viene a por mí Hola Es que la enfermera Se puede teletransportar Entonces Se fuman los obstáculos Oh shit What? ¿Cómo sabía que iba a aparecer aquí? Qué susto me ha dado Es que esta Si la usa alguien bien Es brutal A mí se me da fatal Pero bueno La cosa es Intentar que pierdan El mayor tiempo posible Para que tus compañeros Puedan ir activando generadores No me curáis Es que Si no te curan Te quedas a un toque Entonces Está por aquí Me voy a esconder Hasta que se aleje Porque es que Me enchufa una Y vuelvo al gancho Si no me curan Vale Vamos Hayurikear Ahí se han llevado a alguien Vale Otro generador Nice Bien Pero vamos mucho más lentos Que la otra partida Ahí han colgado a alguien Si me Si me cruzo con otra persona Me puede curar O si encuentro un botiquín Me puedo curar Pero bueno Vamos a intentar Mira otro generador por ahí Very nice Y esta que yo estoy aquí A mi aire Oh shit Esa es la que he liado Lo he hecho para enseñaroslo Ahora he revelado mi posición Pero voy a seguir Voy a asumir que están liados En otras cosas Por ahí está Yo creo que es el trampero también Bueno el trampero No he visto trampas Pero tampoco he visto Que vaya con una motosierra Vale que supongo Que puede ser el trampero Pero que el tío No esté montando trampas Por ahí está La enfermera Se la ha llevado Si viene para acá Me voy a tener que ir Vamos Vamos Uff Vale Mira Y justo spawnea esta aquí Así que vamos a liberarla Vamos a curarla Y que a ver si luego Se tira el rollo Y me cura ahí a mi También la puedes liar Curando O sea que hay que Esta pinta mucho peor Aunque solo quedan Dos generadores Pero hay mucha gente Colgada ahora mismo Ayúdame Y además ella tiene botiquín Mucha gente colgada ahora mismo Es que están como por esa zona Están muy camperitos Vale Estamos curaditos Dentro de la casa Hay algún generador Uff Pues este generador Creo que es mi generador Voy a poner aquí Desde este lado Con que una persona Esté por ahí Haciendo Es que este generador Es buenísimo O sea Estás en una casa En una esquina Vale Oh shit La estoy liando No sé si deberías venir aquí La acabo de liar Pero bueno Yo creo que están En la otra punta del mapa Si vienen aquí Es bueno también Para los demás Vale Un generador Creo que está viniendo Es un trampero Creo que le he visto agacharse Está viniendo hacia aquí Está viniendo Está por aquí cerca Está rondando la casa Está persiguiendo a la chica Yo creo que es la que he descolgado Y nos hemos curado mutuamente Me ha pillado Ah porque ha roto el generador Aquí viene a por mí A ver si encuentro algún palé O algo Ouch 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 Es que no sé dónde hay palés No veo palés Aquí hay uno Au Qué mal lo estoy haciendo Lo he hecho fatal Eh Lo hemos conseguido Se puede escapar Por favor liberarse No me abandonéis Y hay una salida Vendrá alguien a liberarme Esto lo tienes que hacer Porque si no los pinchos Te consumen más rápido Y puedes morir Vale Estáis yendo muchos A abrir la puerta ¿Alguno podríais liberarme a mí? Ah mira me están bajando ¿Me curas? Yeah Vamos Que como me pillen una vez más Estoy muerto Abren eso o qué Había un montón de peña por ahí ¿Veis? Ella se ha confundido en el quick time event Y eso es lo que pasa Vale Han abierto la puerta I'm out Además está el asesino cerca Corre 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 Vamos a curar a alguien Estamos curando a alguien Viene el asesino Está el asesino Uh Uh Me ha dado Me ha dado Corre Vale Hemos conseguido huir las dos veces Ha sido lamentable Mis persecuciones Os prometo que alguna vez Lo he conseguido hacer un poco mejor Pero Me ha bloqueado el pánico El miedo El miedo esténico Es que mirad La cantidad de puntos Que consigues Jugando De superviviente 100.000 puntos Una barbaridad Como se están dando muy bien las partidas Y hemos hecho dos con superviviente Yo creo que toca hacer otra Con asesino Vamos a hacerlo con la cazadora Yo creo que es También de las que más me gusta Aunque es difícil Dar las hachas Aquí estamos Listos Para otro asalto Eh Políticamente Voy con otro trampero O sea El combo es el mismo Cazadora-trampero Veamos si ese trampero Está a mi nivel Aunque probablemente Lo que más nos debería preocupar Es si yo voy a dar Algún hacha A veces se me da muy bien A veces se me da muy mal Hay veces que doy hachas Que no me lo creo ni yo Y otras que son muy obvias Y las fallo Las hachas Eh Porque Para los que no lo hayáis visto nunca Este personaje puede lanzar hachas Es como su ataque especial Tienes 10 hachas Las hachas las puedes recuperar Abriendo los armarios Donde la gente se puede esconder Los armarios esos rojos Eh Si los abres Hay hachas en todos ellos Eh Y cuando la Cuando lo abres Recuperas otra vez 10 hachas El problema es que Cuando estás cargando El ataque del hacha Corres un poco más despacio Entonces La gente puede jugar con eso Si te escucha Que estás cargando el ataque Empieza a hacer zigzags O Empieza a moverse en espacios más cerrados Porque entonces no puedes tirar el hacha Y le cuesta más perseguirlos Eh Se puede evitar Es difícil En mi opinión es de los Bichos más difíciles de evitar Si el tío es bueno La cuestión es Yo seré bueno No Probablemente no mucho Voy a atravesar el mapa Míralo Asumiendo que Porque suelen empezar Siempre asumo que van a empezar Como en la otra punta ¿Por qué seguro que ya hay gente? Pong En la cabeza ¿Está feca? ¿Esta? Es que no es Está como muy en el medio ¿No? Y aquí hay peña Que les he visto Vamos a romper esto lo primero Porque así le revelo Esto ya me la está liando Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa es que por aquí El fiera este no tiene Au No tiene Bueno Por lo menos Le enchufo Pero veis Ese hacha tiene Delito Haberlo fallado O sea Este tío tenía que estar muerto Ya Lo que pasa es que también Se ha puesto una camiseta Muy llamativa Toma He fallado el hacha Pero Te vas al hoyo igual Vale Este ya le he roto Vámonos por aquí Porque yo creo que por aquí Alguien también ha liado antes Este se puede romper Lo rompo Es que esto en realidad Es importante hacerlo Yo al principio No lo hacía Pero básicamente Como esta gente puede escapar Es si tiene los generadores Vale Ahí han activado uno Este Alguien hay por aquí Yo creo Míralo Pero ya le está persiguiendo El señor este O sea que A ver Bueno El ya está ahí liado Vamos a ir a por otro Vale Por aquí hay gente Pero me han debido Estaba tocada además Ya Mira ahí está El de la camiseta roja Ahora voy a por ti No te preocupes No he revelado a nadie No hay nadie cerca Pero por aquí hay peñita Yo voy rompiendo lo que veo Porque así también Si hay gente escondida por aquí En la casa seguro Ay acaban de Mira ahí está curando Alguien a alguien Toma Por curar a la gente Es que no se puede ser buena persona Y aquí he visto que había Alguien Escondido Pero en vez de ponerme A perseguirles Como un melón Eh Que sabía que ibas a hacer eso Buenos días No es mi primer rodeo Vale ya que estoy aquí Voy a coger Voy a recargar las hachas Me quedaban tres Pero Mira ahí hay trampas Mira ahí alguien arriba Uy Alguien se ha comido un cepo Pero no sé dónde ha sido Vale Esta máquina Alguien la está enredando Y por ahí se han Veo a alguien Uh Vaya y estabas tocada Creo que es Adawon Además Lo siento Eh Saluditos Y también está el de la camiseta roja Toma el combo Eso es algo que he aprendido a hacer Recientemente Y es Eh Cargar el hacha Porque así El primer golpe No se sabe Todavía no tienen claro Yo creo Si les has visto o no Eh Y luego Cuando ya te has acercado Les enchufas con el ataque convencional Vale El trampero está por ahí Así que Es el de ese tío Que pesado Está todo el rato ahí Aquí alguien la ha liado Uh Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Au Au Me he equivocado Y si no estaba cliqueando No tengo ni idea de por qué O sea Literalmente que tenía la mano levantada Del mouse O sea De los De los botones Vaya Vale Eso sí que no lo quería hacer Me la está liando Au Estoy perdiendo mucho tiempo Adiós Voy a ir a la casa Que siempre hay gente en la casa Espérate Por aquí viene gente Ayudamos a nuestro coleguita Aquí no hay nadie No Voy a recargar hachas Tengo tres solo Vale Y hay cuatro muertos Están por allí Están por el otro lado Vamos para allá ¿Yo puedo hacer algo con las trampas? No Es que como me las Me las marcan en el suelo Las veo blancas Pero la de la chaqueta esa Me la va a liar Pero ya he descubierto Mis limitadas capacidades Si me encuentro Mira aquí gente Si me encuentro a alguien así Es mejor Irme a por otro Que no embuclarme con esa persona Tiene que haber alguien Pero yo creo que ha sido listo Y se ha alejado Porque cuando he roto el generador No me ha revelado a nadie Y aquí también hay gente Por aquí hay peña Vale Pero allí hay dos Hay que tener en cuenta Que ya no quedan tantos vivos Alguien la ha liado Me tendría que haber fijado ¿Dónde? Vale Oh shit Acaban de ¡Oh! ¡Eh! ¡La que me ha vacilado antes! ¡Buenos días! Y hay un tío Que sigue allá arriba Yo creo que Me da pena Porque yo creo que No está haciendo nada Por su equipo Se estará esperando Capaz que se esté esperando ¿Sabes para qué? Para cuando se abra la trampilla Porque es el último que queda O algo así Vamos a ir a saludarle Por guarro Espérate Igual está Afecal Tío ¿O qué? Vale Por aquí hay gente Porque han activado Un generador Por aquí Vale Él ya está por ahí El de la casa Le han hecho ya A ver Han tardado Porque ese es de los más fáciles Vale Este está por ahí Así que yo voy por aquí Vale Por aquí Este sigue rota Este está Echando chispas ¿Verdad? Sí Vamos a ver Hay dos colgados De todas maneras Ahora mismo O sea Van fastidiados Quedan dos Correteando Y dos que están colgados Como no les saquen Yo creo que ahora mismo No están haciendo generadores Están Intentando liberar A la gente Mira Han bajado a uno Pero no le han curado Se están curando ahora Les han bajado Pero están Están heridos todavía Pero no están haciendo generadores Ahora mismo Mira Ahí hay alguien Estoy por ir a ayudarle Porque quedan pocos Entonces es casi mejor Rematar Esto yo no sé Si es el que estaba arriba Dando vueltas Pues el karma Sí Yo creo que es Ese no sé Qué está haciendo Vale Tienen que activar Cuatro generadores O sea que Lo tienen complicadito Vamos a buscarles Es que yo no sé Tácticas También digo No sé si hay cosas Que no debería hacer Cosas que debería hacer Básicamente estoy Estoy campeando Los generadores Y en cuanto escuche Uno que Que está funcionando Asumo que es porque Hay gente Intentando activarlo Además es que Yo creo que lo tienen Un poco complicado Porque los generadores Que quedan Están como muy Por el centro Uh la he liado Te he pillado Lo voy a romper Y ahora te lo sigo Hay dos aquí Espérate ¿Alguien se ha metido aquí? Saluditos Vale Queda Eh hemos ganado No queda uno Queda uno Ese grito es de él Del que queda Supongo que ahora Se abre la trampilla ¿Verdad? Es que no sé Eso como funciona No estoy muy seguro Pero recuerdo Que había una trampilla Antiguamente Supongo que eso Seguirá estando Es que yo nunca he escapado De esa manera No recientemente Vaya Uh Uh Se ha ido por la trampilla Pero bueno Hemos matado a los A siete de ocho Y ella se ha tenido Que escapar por la trampilla La hemos visto saltar Vale Ha estado bien Ha estado bien Voy a haber dado mejores hachazos Pero no ha estado mal A ver Como hemos ido de puntuaciones Bueno lo he hecho yo un poquito mejor Pero los dos lo hemos hecho más o menos parecido Ha estado muy bien Ha estado muy bien Vale pues esto ha sido el modo dos versus ocho De Dead by Daylight Me parece que es súper divertido Pero he estado estos días jugándolo Por mi cuenta Porque me lo he estado pasando muy bien Y me ha gustado mucho volver a Dead by Daylight Creo que lo han hecho muy bien con este modo Es muy divertido de jugar Así que si a vosotros os interesa Ya digo Tendréis links tanto en la descripción Como en los comentarios Para descargaros el juego Y poder probar este modo Por vosotros mismos Espero que os haya parecido interesante Y que os haya gustado Que hayamos vuelto a este juego Podríamos dejar la puerta abierta Quizá para un futuro Quien sabe Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao Chau